Los romanos acostumbraban pasear cuando pensaban sobre cosas importantes. Die Roma haben immer spaziergänge gemacht, wenn sie über wichtige Dinge nachgedacht haben. Te invito a pasear conmigo. ¿Te apetece? Y vamos a pensar juntos sobre un verbo especial, perder algo. Etwas verlieren o etwas verpassen. En alemán tenemos dos traducciones para este verbo en particular. Así que la pregunta es, Henry, ¿cuál de las dos debo usar y en qué contexto? Y esto vamos a ver en este nuevo video. Bienvenidos a este nuevo video del viaje lingüístico y lo vamos a aclarar juntos como siempre con suficientes ejemplos y con las pequeñas trampas explicadas para que no caigas en ellas. Vamos a empezar con el verbo pedir algo en el sentido de etwas verlieren. Etwas verlieren quiere decir que físicamente pedemos algo, nuestras llaves, nuestro celular, lo que sea, un objeto, pero también a una persona. Por ejemplo, si rompemos con nuestra pareja, también hemos pedido a esta persona. Así que verlieren es para este contexto en el que ya no tenemos, ya no poseemos algo. Vamos a poner algunas frases de ejemplo. He perdido mis llaves. Ich habe meine Schlüssel verloren. No pierdas tu celular. Verlier dein Handy nicht. Esto es un imperativo. Así que vemos que perder algo, etwas verlieren, se usa para ya no poseer algo físicamente. Ahora vamos a pasar al verbo etwas verpassen. Perder algo por llegar tarde. ¿Qué se puede perder por llegar tarde? El bus, el metro, el avión, lo que sea. He perdido el autobús. Ich habe den bus verpasst. Date prisa, si no vas a perder el tren. Beail dich, sonst verpasst du den Zug. Así que vemos la diferencia entre perder algo, etwas verlieren y etwas verpassen. Y ahora la pregunta es, Henry, pero se me ocurre otro ejemplo. ¿Cómo se dice en alemán, estoy perdido? Muy buena pregunta. Y como siempre el alemán nos guarda una sorpresa. Porque ni el uno ni el otro se puede usar para este contexto. Porque estoy perdido no se puede traducir literalmente. Tenemos que encontrar otra forma de decirlo. ¿Qué queremos decir si decimos estoy perdido? Queremos decir estoy confundido. No te puedo seguir. Espero que no lo digas después de este video. Henry, no te puedo seguir. Estoy confundido. Espero que no. Así que, ¿qué queremos decir? Ich bin verwirrt. Estoy confundido. No te puedo seguir. Ich kann dir nicht folgen. Esto podemos decir como alternativa a la frase estoy perdido. Porque literalmente no se puede y no se debe traducir. Esto es súper, súper importante. Así que, bien. Espero que te haya gustado este video. Espero que te haya aclarado esta duda que me ha llegado por parte de un suscriptor a nuestros correos electrónicos. No dures en suscribirte también a nuestros correos electrónicos. Está en la descripción abajo. Y puedes suscribirte de forma gratuita. Y vas a recibir correos a intervalos regulares que también contienen explicaciones como esta. No dures en darnos un like si te ha gustado el video. Y también te invito a dejar un comentario o mejor una pregunta acerca de cuál quieres que sea el próximo video. Henry, esto me tiene muy confundido. ¿Cómo puedo decir esto en alemán o algún tema? Yo estaría encantado de hacer un video sobre sus, sobre tus duras para que puedas seguir mejorando, seguir avanzando cada día en el alemán. Nos vemos en el próximo video. Te deseo una linda linda tarde y hasta muy pronto. Y hasta luego. ¡Adiós!